La arrogancia de Fernando de Soto. Senado dice que no será el que modifique los límites del país. No será este congreso el que modifique el mapa nacional. Los debates sobre fallo de la Corte Internacional continuarán en el Senado. Hacer los debates de control político para conocer a ciencia cierta cómo fue esa débil defensa. Esta joven murió a manos de su novio. Aumentan las estadísticas de feminicidio. Ella anhelaba ser docente en su universidad. El senador Mauricio Aguilar se subió al bus para comprobar si funciona el sistema integrado en Bogotá. Necesito un trayecto, necesito comprar una tarjeta. Alerta en el Cesar. Explotación minera de multinacionales afecta la salud y el medio ambiente. Espere detalles. Yo digo que el ministerio no le interesa a mi gente. Ven a mi pueblo sufriendo y muriendo lentamente. Habitantes de Dos Quebradas Rizaralda dicen que viven sobre una bomba de tiempo. No queremos que se vuelva a repetir de pronto lo mismo. Les tenemos lo que trinan los senadores y el alto funcionario del gobierno que sacó tarjeta roja esta semana. Y para contar, no se pierda dónde encontrar el ABC de la pensión familiar. Bienvenidos. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República le pidió al gobierno no acatar el fallo de la Corte Internacional sobre la decisión en el litigio con Nicaragua. En el debate a la canciller se pidió acciones y respuestas concretas a este mal episodio para Colombia. Que le quede claro a la plenaria del Senado y a la opinión pública colombiana que los excancilleres que negociaron y negociaron mal para mal de Colombia. Así comenzó el debate de control político a la canciller María Ángela Holguín sobre el fallo de la Haya. Ella no solo ratificó su rechazo, sino que también reconoció que la tomó por sorpresa. Todo el estudio que se hizo de las diferentes posibilidades que había y escenarios, este no se contempló. Reiteró que el gobierno sigue buscando salidas. La resignación aquí no cabe, nosotros vamos a defender la soberanía. Por su parte, los senadores atribuyeron responsabilidades. Nunca nadie ha entendido, y mucho menos, la arrogancia de Fernando de Soto y de Julio Londoño. ¿Y por qué estamos sorprendidos, senadores? ¿Será que es que somos todos una partida de ignorantes en los temas de derecho del mar? Entonces aquí le cabe una pregunta inmensa al gobierno del doctor Andrés Pastrana y al canciller de ese momento. ¿Por qué no denunció el acuerdo de la Corte Internacional de Justicia? No todos coincidieron en que la salida es desacatar este fallo. Desconocerlo implicaría desconocer el derecho internacional y desconocer la normatividad que nos rige. La canciller anunció que el fallo será analizado minuciosamente y la plenaria del Senado prepara otro debate con excancilleres y ministros. Las reacciones continúan frente al tema limítrofe con Nicaragua. El Senado apoya al gobierno pero pide acciones concretas por la soberanía nacional. Lo que hoy le estoy pidiendo al gobierno nacional es que no acepte el fallo de la Corte Internacional de Justicia. No aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pedirle por supuesto al gobierno que a través de la Armada Nacional siga patrullando el Meridiano 82. Hacer los debates de control político para conocer a ciencia cierta cómo fue esa débil defensa del gobierno frente a los organismos internacionales, es decir las cortes internacionales. La situación de los habitantes de la isla de San Andrés es hoy la prioridad. Los raizales llegaron al Congreso para pedir que no los abandonen en este momento. En la plenaria del Senado los raizales reiteraron su rechazo al fallo que ha sido muy doloroso para ellos. En ese momento lloré porque para nosotros es muy triste haber cuidado el Meridiano 82. Señalaron que ellos sabían que perderían territorio. Estábamos en un proceso de lamentación. Ambos afirmaron que el sector más afectado será el pesquero que es la principal fuente de ingresos para los sanandresanos. El presidente de la corporación advirtió que no será el Congreso quien modifique los límites del país. Hacer ya lo que no se hizo en la última década. Hacer ya lo que los colombianos pensábamos que estaba bien hecho, pero que no estaba bien hecho. Y además un paquete de medidas urgentes para darle apoyo a los compatriotas raizales e isleños de nuestro archipiélago que en este momento tienen ellos la situación más crítica, sobre todo las más de mil familias pesqueras que requieren todo el apoyo de todos los colombianos de manera unida. Unidos los colombianos podemos encontrar salidas en defensa de nuestra soberanía. Pasando a otros temas, el proyecto que endurece las penas contra el feminicidio despertó el apoyo de los congresistas. Las historias del drama de las mujeres lamentablemente se repiten día a día. Llegó la muerte un día y arrasó con todo. No terminaste de trascender los tiempos y los espacios. Él es el papá de Marcela Martínez, una mujer de 27 años, politóloga, trabajadora y con un futuro promisorio. Marce, como le decían sus amigas, era una mujer con muchos sueños. Ella anhelaba ser docente en su universidad. Pero sus sueños los truncó su novio que, aunque nunca se supo por qué, acabó con su vida. ¿Qué otro sueño se truncó? Yo la veía con muy buen potencial para ser una dirigente política. Es por esto que su papá está a favor del proyecto de la senadora Gloriner Ramírez que tipifica y castiga el feminicidio. Me parece bien y sí para que sean fuertemente castigados este tipo de agresores. Desafortunadamente ya no hay nada que hacer y lo importante es prevenir la muerte de muchas mujeres. Autónomamente se puede tipificar como un delito en el Código Penal Colombiano. Esta iniciativa pretende evitar que casos como el de esta joven se sigan repitiendo. Una iniciativa del Senado pretende que las empresas de servicios públicos no cobren una o dos facturas a las personas que se encuentren desempleadas. Alexandra Guerrero nos explica. Un amparo al desempleo en los servicios públicos domiciliarios es lo que se pretende a través de una iniciativa que hace curso en el Senado. Un apoyo a quienes quedan sin empleo y que se exonere el pago por 30 días o por 40 días de los servicios públicos domiciliarios. Con esto se pretende dar por una sola vez al usuario un auxilio a las facturas correspondientes a dos periodos de consumo fijo. Mucha gente en situación muy vulnerable que no tiene los recursos para poder pagar los servicios públicos. Me parece una maravillosa idea, porque para nosotros los desempleados a veces no tenemos para pagar una, ahora para pagar dos. Así las cosas, los desempleados no recibirían cortes en los servicios públicos, al menos como parte de un alivio a su situación financiera. Sería bueno que les dan como un chancecito a que ellos se nivelen económicamente. Este beneficio se aplicará para personas de estratos 1, 2 y 3 que se encuentren por más de 60 días en situación de desempleo. Un día crucis fue el que vivió el senador Mauricio Aguilar, quien se montó en un transmilenio a la hora pico en el centro de Bogotá. El congresista comprobó el drama que padecen a diario los capitalinos que usan este medio de transporte. A las 5 de la tarde inició el recorrido del senador Mauricio Aguilar desde el Congreso hasta el portal de la calle 80. Con lo primero que se encontró fue con una gran fila para la compra del tiquete. Mire, ustedes se pueden dar cuenta, es impresionante la fila. Lo que siempre está imposible en estas estaciones, en las filas, porque solamente hay una o dos cajeras. Necesito un trayecto, necesito comprar una tarjeta. Los empujones de la entrada al articulado advirtieron lo que sería un recorrido traumático. Bueno, después de 30 minutos, empujones, viendo cómo la gente sufre para poder subirse a un bus de un articulado. La verdad, de verdad que compadezco la tarea diaria de estas personas. Por la falta de organización y gran tumulto de usuarios, hay quienes terminan en el bus equivocado. Pero nos metieron a la fuerza en este bus y yo iba para el portal del norte y me montaron en el de la 80. En medio del bochorno generado por la gran cantidad de gente, el senador Aguilar constató los pro y los contra del servicio. Siendo un transporte masivo, le falta mucha estructuración para que esas acumulaciones de personas no se hagan. ¿Qué es lo bueno? Que no hay trancones en el Transmilenio. Es un medio rápido, de hecho diría que no hay nada más rápido que el Transmilenio. Después del viacruces vivido por el senador Aguilar en Transmilenio, instó al gobierno distrital a generar políticas públicas para un transporte digno. Realmente, ¿a qué costo se está viviendo o prestando este servicio si realmente hay mucho inconformismo por el mal servicio que presta Transmilenio? Ya regresamos con más NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Habrá más violencia contra la mujer si no hacemos nada por detenerla. Cuando se maltrata a una mujer, no solo se daña a una persona, se daña a una sociedad entera. Porque lo hacemos contra una hija, una madre, una hermana o una esposa. No más violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Aquí en Valledupar también vemos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Aquí! Aquí en las aguas eríricos, en el departamento del Cesar, también vemos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Los habitantes de Dos Quebradas en Risaralda denunciaron que aún viven en medio de una bomba de tiempo. El senador Jorge Merec atendió sus peticiones. Un año después de la tragedia de Dos Quebradas en Risaralda por la explosión del poliducto que dejó más de 80 heridos y 11 muertos, los habitantes de esta región dicen que siguen viviendo en una bomba de tiempo. La tubería se ha levantado para que no ha causado otra tragedia igual. No habrá forma como de ponerla en otro lado porque mire la cantidad de gente que mató. Ya pasamos el primer susto y nosotros somos propietarios, hay mucha gente de propietaria por acá en la cuadra. El alcalde de ese municipio asegura que Ecopetrol va a correr la tubería, pero que se trabaja en la expedición de las licencias ambientales. Hay 64 familias identificadas que viven o tienen sus asientos o sus viviendas hace más de 30 años sobre el mismo trazado. Por su parte, el senador Sammy Merec dice que el Congreso gestiona con el gobierno las licencias para que este traslado de la tubería se haga lo más pronto posible. Van a mover la tubería desde Manizales hasta Pereira, o sea, sacándola de todos los sectores urbanos de estos municipios. Los cafeteros se preparan para una marcha este fin de semana. Dicen que no reciben apoyo del gobierno y que están trabajando a pérdida. Los cafeteros piden que el Estado intervenga a los insumos agropecuarios que encarecen la producción. Dicen que la movilidad en el sector rural es precaria y el mal estado de las vías encarece el transporte. Asimismo, piden un precio fijo para la carga del café sin que varíe de acuerdo al dólar. Estamos en una crisis totalmente abierta como consecuencia de las políticas centrales del gobierno. El costo de una roba de café o una carga de café está por debajo más o menos de un 30% o más tal vez. Si no hay un subsidio a nivel nacional como en otros países, seguiríamos tratando a pérdida. La explotación minera a cielo abierto en el Cesar no solo ha causado deterioro al medio ambiente, sino tiene en alerta a los habitantes de varios municipios por las enfermedades que se empiezan a generar. El informe con Carlos Higuita. En el Cesar hacen presencia cuatro multinacionales que explotan 50 mil hectáreas en busca de carbón y otros minerales. Pero lo peor es que hay una aspiración de titular básicamente de un millón de hectáreas, lo que estaría comprometiendo aproximadamente el 50% de nuestro departamento, dejando sin ninguna opción a que este departamento en 20 años tenga otra opción de vida distinta a la mendicidad. La explotación minera ha generado que este año más de 3.200 personas hayan presentado enfermedades respiratorias en las aguas de Ibirico, dice el gerente del hospital. Que de los 3.200, 2.500 de los pacientes atendidos en la urgencia solamente en nuestra institución ya son menores de 14 años. El ministro del medio ambiente visitó las aguas, se enteró del problema, soluciones concretas no hubo, pero delegó funciones. Hemos dejado encargado al alcalde para que en concertación con la Secretaría de Salud de Cesar adelante en el tema de la salud en el departamento. Yo digo que el ministerio no le interesa a mi gente, ven a mi pueblo sufriendo y muriendo lentamente. El alcalde de la población dice que las minas de carbón lo único que le ha traído a su pueblo ha sido pobreza y prostitución, falta de oportunidades de empleo, que es lo que nosotros reclamamos. Sin embargo, los problemas de salud no son la única inconformidad de la gente del Cesar, también la falta de políticas de responsabilidad social de las multinacionales. El Cesar es un departamento plano, pero el paisaje natural ha sido alterado por estas inmensas montañas artificiales de basura minera que generan las transnacionales. Aquí todo ha cambiado, aquí si miramos antes, 10 años atrás, vivíamos en un ambiente muy sano y saludable, con mejores virtudes, hoy una situación paupérrima. La fiebre por el carbón ha hecho que las multinacionales literalmente arrinconen a comunidades como el Atillo, en la Loma Cesar. La gente dice que es una nueva colonización. Se están llevando un tesoro que no es renovable y lo que nos están dejando es pobreza. Sus habitantes no son contratados por las transnacionales, tampoco son compensados por el daño ambiental y el pueblo, a pesar de que duerme encima de la riqueza, sigue sumido en una profunda pobreza. Hoy en NS Noticias, lo que la gente dice en Valledupar. Mi petición sería lo siguiente, que estén muy al cuidado con las madres de cabeza de hogar, las madres solteras, que estamos desprotegidas, porque yo soy madre viuda también, madre cabeza de hogar, y estamos desprotegidas de parte del gobierno nacional, del Estado. Deberían de quitar las cooperativas, deberían de las cooperativas de trabajo, la ley 100 deberían también de quitarla. Un referéndum para que se acabe la ley 100, un referéndum para que se acaben las cooperativas, y la ley firme para que castiguen a los violadores. Las mesas de paz del Congreso están esta vez en Popayán. Allí encontramos a una familia desplazada por el conflicto, quienes recuerdan hoy con tristeza la pérdida de su hijo militar. Esta es la historia de Marta María Burbano, una mujer desplazada por el conflicto armado, a la que un 14 de octubre del año 1991 le mataron a su hijo de 17 años. Para su esposo, malvender sus tierras y renunciar a su trabajo no se compara con el dolor que marcó esa mañana negra de octubre. A uno como papá, pues, le duele mucho la pérdida de un hijo. Historias como la de esta familia se viven a diario en Colombia. Ellos guardan su última esperanza en las mesas de paz. La paz la debemos tener en el corazón y no en las armas. Fue radicado en el Congreso el proyecto que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Colombia, más de 5.000 personas mueren al año por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de homicidio en Colombia. Todos los días, 16 colombianos dejan su último suspiro en el asfalto colombiano. El padre de Jairo López fue una de esas víctimas de la accidentalidad vial. Tras dos años de lamentable suceso, hoy el caso sigue en la impunidad. Yo creo que una persona, cuando se toma el primer trago antes de subirse a un vehículo, brinda por la impunidad. ¿Y por qué brinda por la impunidad? Porque la persona dice, me tomo este trago y no pasa nada. Para prevenir que más inocentes mueran a diario en el país, el presidente del Senado radicó un proyecto que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como entidad que diseñe políticas públicas de prevención. Las víctimas piden al Congreso elevar a delito el conducir ebrio y evitar la caza por cárcel para los conductores irresponsables. Estas son las respuestas de nuestros televidentes que nos siguen en arroba noticiero senado y la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana pasada, ¿se debe limitar la compra de tierras por parte de extranjeros en Colombia? Fueron las siguientes. Arroba Johan Cart, debemos proteger nuestra tierra y los intereses del país, pero no podemos llegar al extremo de aislarnos del mundo. Arroba Guillermo 12, la tierra es de los colombianos, no de los capitalistas extranjeros. De nuestro gobierno depende su uso. Arroba Andy Neo 333, no se puede dejar de lado la inversión extranjera, pero sí se deben fomentar políticas que protejan al pequeño productor. Los invitamos a participar en nuestro sondeo semanal, respondiendo a la pregunta, ¿qué opina del fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre el litigio en San Andrés? A continuación, lo que trinaron los senadores. Arroba Mercenado, hay que estudiar detenidamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia y hacer uso de todos los argumentos jurídicos a fin de lograr la nulidad o su revisión. Arroba Claudia Wilches, es una indignidad con la que la Comisión de Acusaciones trata al señor expresidente Uribe. Arroba Eugenio Prieto, necesitamos que la labor de los recicladores sea bien remunerada, debe ser suficiente para una vida digna. Llegó la hora, Gloria, de la tarjeta roja. De la tarjeta amarilla. La figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? Bueno, yo le saco tarjeta amarilla a la Corte Internacional de Justicia. Me parece que en el fallo que tenía que ver en el diferendo limítrume entre Nicaragua y Colombia, desbordó sus competencias. Al ministro del Interior, tarjeta roja, por no saber manejar adecuadamente el tema de la consulta, porque en el tema de afrodescendientes se está dejando por fuera 1.200 organizaciones de base en el país. La ministra de Transporte, porque al fin el gobierno está entendiendo que el tema del factor social es importante en todos los grandes proyectos de dobles calzadas que se están realizando en el país. La figura en este momento para mí es el ministro de Hacienda, porque considero que ha seguido unos lineamientos importantísimos en materia del manejo económico del país. A continuación, los temas para contar con nuestra directora, Azucena Llébano. El senador Malone Enrique Rosero dijo que hay ausencia de una política de Estado en las fronteras y el mar y advirtió que el sur del país no se puede descuidar. Yo creo que llegó el momento en que los colombianos nos paremos firmes y defendamos nuestro territorio. El senador Jorge Ballesteros, autor de la ley de pensión familiar, quiere que todos los colombianos conozcan con exactitud de qué se trata esta ley y qué beneficios pueden tener. Por eso sacó el ABC de la pensión familiar. Está colgado en mi página www.senadorjorgeballesteros.com La abogada Astrid Salamanca fue elegida nueva directora administrativa del Senado. Ella tiene claro hacia dónde va su gestión. Modernizar el Senado, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista administrativo. El senador Juan Córdoba abogó por la protección de los animales en los circos. Él dice que se pueden tener, pero no maltratarlos. No queremos acabar con los circos, simplemente queremos proteger del maltrato a estos animales, a todos los animales. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Gracias por su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!